Le prometo que lo encontraremos y que pagará por sus crímenes. He sido tan estúpida. No crea las fantasías de este pobre hombre. No las creo. Pero lo cierto es que mis hermanas están muertas. Por lo que sabemos, están en Santander. Me regaló esto. Puede estar escondido en cualquier sitio. Conoce a todo el mundo. Confían en él. Les ayuda a escribir cartas. Bárbara, déjalo en manos de la justicia. Le prometo que lo encontraremos y que pagará por sus crímenes. Ahora, vuelva a casa.